Hola, me llamo Telmo Gavarain, soy licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Navarra. También tengo formación directiva por el IES. Ahora estoy jubilado después de 35 años trabajando en el campo de la generación eléctrica. He preparado algunas charlas que iré presentando sobre la energía. La energía es un tema que siempre preocupa, pero ahora más todavía con la guerra de Ucrania y las subidas brutales y caóticas de los precios de la energía. Cuando hay una crisis como esta exigimos soluciones rápidas, pero los problemas que tenemos ahora en Europa y en España en especial son consecuencia de actuaciones y de omisiones de muchos años antes. El problema más acuciante ahora es la dependencia que tenemos de combustibles fósiles, pero no es el único problema. El otro, si cabe mayor aún, es el de las consecuencias de consumir masivamente combustibles fósiles. No cabe duda de que la Unión Europea y el Gobierno hacen lo que pueden con más o menos acierto, pero la verdad es que no hay mucho que se pueda hacer de hoy para mañana para conseguir soluciones definitivas. Yo no tengo nada que aportar en ese sentido, pero sí quiero hacer una reflexión de cara al futuro, porque ahora sí que estamos a tiempo para prepararnos. Me voy a centrar en la estrategia energética de nuestro Gobierno para cumplir con el compromiso del Acuerdo de París de 2015 y las directivas comunitarias asociadas a este compromiso. En particular me centraré en los documentos conocidos como ELP 2050 y PENIEC 2021-2030 aprobados por el Gobierno a propuesta del MITECO. El ELP 2050 describe de forma general la opción escogida por España para contribuir al objetivo del Acuerdo de París para alcanzar la descarbonización de la energía en el año 2050. Ello implica una reducción drástica del uso de combustibles fósiles, lo que a su vez acabaría casi con la emisión de gases de efecto invernadero y contaminantes. El PENIEC 2021-2030 es un documento de detalle requerido por la Comisión Europea a sus miembros para hacer un seguimiento minucioso del proceso de transición energética en la presente década. La estrategia adoptada por el Gobierno español para alcanzar la descarbonización en 2050 se basa, entre otras cosas, en el uso exclusivo de energías renovables. Este planteamiento supone una renuncia al prudente principio de diversificación y para muchos expertos dentro y fuera de España es poco realista y además representa una temeridad. Las charlas que voy a presentar se agrupan bajo el título Descarbonización, solo con renovables y trataré temas como los siguientes. En primer lugar, ¿cómo es de urgente la descarbonización? El uso y abuso de combustibles fósiles conlleva tres tipos de efectos. Uno, las catastróficas alteraciones físicas del planeta, cada vez más evidentes. Otro, como estamos viendo ahora, la vulnerabilidad asociada a depender de proveedores que la rentabilizan con mucho más que con dinero. Y en tercer lugar, voy a insistir especialmente en el coste en vidas humanas directamente derivadas del cambio climático y de la contaminación. Luego quisiera discutir si el plan del Gobierno es realista mirando a los números gordos, los que sirven para dimensionar el problema. A menudo escuchamos que se han construido o se han puesto en funcionamiento tantos megavatios de paneles solares o de aéreos y que están alimentando, que pueden alimentar a tantos o cuantos miles de viviendas y ya con esto parece que está todo resuelto. Pero estos son datos puntuales y si solo vemos esto estamos en la situación de que las ramas no nos dejan ver el bosque. También quiero hablar de incertidumbres de las energías renovables y no para desacreditarlas, me parece desde luego esencial apoyar su desarrollo pero sí para recordar otra vez la necesidad de pisar el suelo. Las energías renovables para muchos están todavía en la fase de, como si dijéramos, de enamoramiento inicial en la que todo es maravilloso. Sin embargo, como ha ocurrido con otras fuentes de energía, tarde o temprano aparecerán inconvenientes y rechazo social. Algo de esto ya lo estamos viendo. Bueno, a partir de lo anterior me planteo algunas reflexiones sobre temas como los antecedentes de la situación actual, la necesidad evidente de pactos de Estado para abordar una estrategia de largo plazo en energía y también sobre comunicación social. También voy a tratar sobre la alternativa nuclear que es un asunto que en España es difícil de tratar de manera racional y objetiva pese al protagonismo que ha tenido y que tiene en la producción de energía. Merece la pena mirar con calma los datos sobre la experiencia acumulada, seguridad, tratamiento de residuos, posición de otros países. Seguramente trataremos más cosas que vayan surgiendo de comentarios que reciba. Y como sé que el tiempo es valioso, trataré de ser breve, claro y dentro de mis limitaciones, riguroso con los datos.